Hace solo unas horas Google ha publicado Gemini, o Gemini, o Gemini, como quieras llamarlo. Es lo que antes se llamaba Bard y promete ser un serio competidor de ChatGPT. Y vamos a comparar los dos en sus versiones gratuitas, ChatGPT 3.5 y Gemini Pro. Para ello les voy a facilitar una descripción de una empresa y le voy a pedir que identifique los principales riesgos del negocio. La supuesta empresa vende viajes en el tiempo con un DeLorean y sus clientes son historiadores. Copio toda la descripción, pego la descripción tanto en ChatGPT 3.5 como en Gemini Pro. Luego le indico que esto es una descripción de un negocio y que por favor identifique los tres riesgos principales de ese negocio. Y le doy a enviar en cada uno de ellos. Y curiosamente el resultado es bastante parecido. Ambos identifican un riesgo tecnológico. ChatGPT me indica que podría haber riesgos relacionados con la seguridad y que podría haber accidentes. Y Gemini me dice que construir una máquina de tiempo podría ser imposible. También identifican riesgos de viabilidad en el mercado. ChatGPT hace referencia a posibles competidores. Y Gemini hace referencia a que los historiadores pueden preferir métodos de investigación tradicionales o tener un presupuesto limitado. Luego hay dos riesgos que cada uno ha identificado y el otro no. ChatGPT ha identificado riesgos regulatorios y legales. Y Gemini ha identificado el riesgo de la paradoja de la preservación histórica. Y hace una pequeña referencia a riesgos regulatorios y éticos. Y no sé a vosotros, pero para mí gana por poquito Google Gemini.